Bienvenidos a la ciudad más rumbera de Colombia, Tali, la sucursal de la salsa. Yo sé, que te gusta la pasanta, para que se baile todo el mundo. Dice, todo pregunta quién está cantando, que tiene un flow que me está gustando, el Cali es un latino que te está cantando, y el Cali con lo que estoy representando. Los mismos negritos del distrito de agua blanca, que siempre andaban en chacla, con la música tocaban muchas cuerdas y una oportunidad y sin ir por la palanca. Pero siempre lleno de esperanza, con el apoyo de mi mamá y mi papá, haciendo lo que siempre me gustaba, me echó la bendición y que nunca pase nada. Sonamos, nos pegamos, y al mundo nos tachamos, y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción que se llama Rastastast. Lluvia, lluvia que lluvia, viene, como así que como ven, lluvia, lluvia que lluvia, con nieve, como así que como ven, lluvia que lluvia, viene, como así que como ven, lluvia, con nieve. Lluvia, lluvia, lluvia que lluvia, con nieve. Lluvia, lluvia que lluvia, hola, Y la lista de los zapatos ella los arete, el metido maquillaje, Con todos los buquetes, nunca bailar y gozar la pachanga El adulto se decide que es canga, para el prosalista Para aprender a la gente con el hogar de esta pista Pa' la yesca, bailando en cualquitos hasta que amanezca Pa' la calle, la ropa entremenca en todos los lugares así Con el punta tacón, punta tacón, con el punta tacón Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Ay bendito Saludos a ti, vengo Oye, yao Tu pedí a gozadera, puesto pa' gozadera Tu pedí a gozadera Tkartu, tu pedí a gozadera Hy ¡Suscríbete al canal!